Vamos con otra pelea más en esta noche de puños presenta desde Cozumel, un duelo que tenemos preparados para todos ustedes en la división Super Mosca, Ricardo Salgado de Cozumel, Quintana Roo, ante Moisés Rufino de Puerto Morelos, Quintana Roo, en este combate, en la categoría donde tendremos más adelante nuestra pelea estelar, con la presencia de Francisco Chihuahua Rodríguez enfrentándose a... Televisión TVN, Televisión Deportes.com, promociones del pueblo Cancún Boxing de Pepe Gómez, así como pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos, presenta a usted esta gran pelea, en vivo, desde esta hermosa isla de Cozumel, Quintana Roo, México, en la categoría de peso Super Mosca, pelearán a cuatro. En la esquina roja, con un record de una pelea ganada y una pelea empatada, de Puerto Morelos, Quintana Roo, Moisés Pichuli Rufino. En la esquina opuesta, en la esquina azul, su rival para este encuentro lo presenta a ustedes, con un record de una pelea ganada, y por la vía del knockout, en su casa, de Cozumel, Quintana Roo, Ricardo Pichí... ¡Salgado! ¡Prepare para este encuentro el señor Tomás Roque! Los últimos detalles para que dé inicio a este combate, Tomás Roque, lo escuchamos. ...una buena pelea, pero sobre todo limpio, recuerda que los golpes en la nuca, abajo del cinturón, en los riñones, no están puntos, si pueden causar hasta la descalificación, si caen en clinch a la voz de fuera, se separan sin tirar golpes, todo entendido, choquen guantes, vuelven a su esquina y suelten a los dos. Los últimos detalles, Alfredo, de lo que será este duelo, en la división Supermosca, las 115 libras, o 52 kilos, 163 kilogramos. Aquí estamos, con mucho gusto, suena la campana de Noche de Puños, y vámonos a lo que acontece en el encordado del centro de convenciones de Cozumel, los dos salieron bravísimos, el de Puerto Morelos, en pantaloneta amarilla, mientras que el de Cozumel, haciendo y portando los colores tradicionales de la isla, el blanco y el rojo, y tratando de soltar los golpes lo más rápido que se pueda, no han conectado, pero bueno, han salido auténticamente como molinitos de viento, los dos a tratar de insinuar que vienen por el pleito lo más rápido que se pueda. Evidentemente, por la categoría en la que suben, el peso Supermosca se ven ligeritos, ligeritos, la mano izquierda tratando de entrar en forma de jab, de parte del pichi salgado. Ahora sí, ya un poquito menos revolucionado, sí, 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 gracias, señor Meirán. Estoy a sus órdenes, señor Alfredo. Ahí, la mano derecha, y va para atrás, el de Puerto Morelos se come, hay una derecha, cuidado, porque parecía entonces que el pleito podía tener consecuencias. Cuando Rufino se come esa derecha y echa para atrás, pero aguanta entonces, viene otra vez con el jab, le sacude el rostro, le mueve la cabeza, buenas hechuras de parte de este muchacho, Ricardo Salgado. Bueno, a la izquierda otra vez, tratando de encontrarle la forma, los dos muy, valga la expresión, como pequeños colibrís, van hacia el frente, brincan mucho los dos. Señor Meirán, un minuto, 20 segundos le quedan en esta primera vuelta, pero bueno, de que traen ganas, no se les puede reprochar. Con mejores hechuras, Pichi Salgado, se ve preciso en sus golpes, no le, no conectó al Pichuli, porque en el inicio del round, se bajaba por mucho, sobre todo a nivel de la cintura de Ricardo Salgado, por eso no fue conectado, después le agarró el modo y sí lo ha llegado a conectar fuertemente. Y aquí viene otra vez, el de Puerto Morelos, tratando de encontrar la distancia que no ha podido, y le sacude otra vez con la mano izquierda, Ricardo el rostro a su oponente, y va para adelante, le dicen el pichón, vean nada más, qué manera de soltar golpes. Y venga, venga, le dicen al de Cozumel, cuidado ahí con las piernas, ya les falta evidentemente su segundo pleito profesional, pero bueno, Ricardo sale decidido a llenar de cuero a su oponente, y lo está consiguiendo. Van a sonar las tablillas para indicarnos que quedan escasos 10 segundos, el de Puerto Morelos, trastabillea, pero no se nos cae. Con mejores hechuras a la hora de pararse, con mejor estilo, el muchacho Ricardo Salgado, termina aquí el primer round, que fue vertiginoso, indudablemente, y bueno, la concurrencia le aplaude al de la tierra. Sí, muy bien, muy bien Salgado, con buenas hechuras, como tú dices, Alfredo, conectando muy bien, muy sí, muy revolucionados, y muy brincones, no sé, lo que tú decías por el peso pequeño, que son 52 kilos, 163 gramos, 115 libras, en este peso supermosca. Las mejores acciones de este primer episodio, como atacaba abajo, en esta oportunidad, el rival de Ricardo Pichis Salgado, Moisés Cuchuli Rufino, de lo que tuvimos lo mejor, los detalles de este primer capítulo en las repeticiones, que nos mandan nuestra producción. Y ya suenan las tablillas, que da aviso para que salgan los segundos, y a punto de que suene la campana, para que inicie en tres minutos de actividad, desde Cozumel, Quintana Roo, segundo episodio, don Octavio Meirán, la tarjeta. Diez puntos para el Pichis Salgado, nueve puntos para Moisés Rufino, realmente le conectó muy buenos golpes desde todas las latitudes, y le gana el round con facilidad. Cerrando la guardia, Salgado, pero de esta manera, respondiendo con la mano izquierda, en un golpe curvo, y posteriormente con el upper de izquierda, de nueva cuenta, así se está presentando en este segundo capítulo. Los dos soltando el jab, pero con mejores resultados para Ricardo Salgado. Poco a poco, se está moviendo, y viene con la derecha, ahora en tres oportunidades, una de ellas, soltándolo en el rostro, el upper de izquierda, por parte del Pichis Salgado, y otra vez lo pone, en malas condiciones, cerca de la esquina neutral, a punto de mandarlo a la lona, y también a punto de perder la vertical, respirando por la boca, el rival del Pichis Salgado, Moisés, Puchuli, Rufino, don Octavio Meirán, que recibe este gancho al hígado, y otro más en el rostro, Vamos a ver qué decisión toma Tomás Roque, pero está, no en malas condiciones, pero sí, para tenerlo en observación, después de estos hombres de derecha e izquierda, sigue atacando, cuidado con Tomás Roque, que se interponía en el camino de los dos boxeadores. Lo ha traído zarandeado por todo el ring, pero realmente el referee no marca nada, ninguna de las peleas que le han tocado, ha sabido marcar con precisión, tanto fouls, como golpes, empujones y codazos. Tocado Moisés Rufino, tratando de responder, y aquí nada. Le ganó el impulso de echarse para atrás. Y estaba exactamente mal parado, y un poquito del contacto, el empujón por parte de Rufino, y recompone el camino Salgado, que está atacando con estos golpes curvos, con mucha potencia, en lo que nos resta un minuto de actividad del segundo episodio, ahí tratando de empujar con el antebrazo, y recetando el gancho al hígado, que lo conecta bien, pero se mantiene todavía con la vertical y respondiendo Rufino, con los golpes en terreno corto, ahora a la derecha, el cruzado de derecha por parte de Salgado, del pichi Salgado, que ha llevado la iniciativa de este segundo episodio, y con los mejores golpes, y a punto de mandar a la lona, a su rival. Ahí con la mirada puesta, en su contrincante, Moisés Puchuli Rufino, en este combate pactado, a cuatro vueltas, 30 segundos, 30 segundos, lo que nos queda, después de este recto de derecha, y los golpes curvos por parte de Salgado, que no cesa en el ataque, en esta recta final del segundo episodio. Sigue dominando con cierta facilidad, aunque ya no como en el primer episodio, Ricardo el pichi Salgado a su oponente, lo ha conectado con varios golpes y unos que otros volados, pero no ha caído. Y a poco, poco a poco, está de nueva cuenta retomando este camino, viene con el golpe de derecha, ya el aviso de los últimos segundos en la agonía, del segundo rollo con la derecha, y de nueva cuenta lo toca, hacemos corte, volvemos. La noche de puños, a través de la señal de Univisión TDN, agradeciendo el favor de su atención, hasta donde llegue esta señal, vámonos al tercer round, sonó la campana, señor Meirán, su tarjeta. Diez puntos para Ricardo Salgado, nueve puntos para Moisés Rufino, sigue dominándolo con facilidad a su oponente, Pielpichi Salgado. Ahí viene Salgado con pantaloneta en blanco y rojo, otra vez a tratar de meter los mejores golpes, como ha sucedido a lo largo de este combate. Hay mucha expectativa en la prensa local, sobre la participación de este muchacho Salgado, a quien ya le ven madera de ídolo, y como suele ser, está arrancando en esta difícil profesión, pero bueno, ya se llevó los titulares en la prensa, ya también fue representante del territorio quintanarroense, en su participación como boxeador en las olimpiadas nacionales. Entonces, pues ahí hay afecto, sobre todo, insisto, al estar peleando en su propia tierra, en la isla de las golondrinas. Bueno, ¿cómo llegar a Cozumel? Ahí, transporte aéreo, por supuesto, pero también lo más común es viajar a Playa del Carmen, y ahí tomar el famoso ferry. Bueno, a la derecha del muchacho de Puerto Morelos. Puerto Morelos es un lugar pequeñito, entre Cancún y Playa del Carmen, ahí se ubica justamente el ahora municipio de Puerto Morelos. Bien, la derecha de Salgado, echando para atrás a este... ¡Venga, muy! ¡Mirando! ¡Ya he pujado! Pichuli, le dicen, a Rufino. Pichuli. ¿Pichuli? Pichuli. 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 Estaba escrito Pichuli, pero lo anunciaron como Pichuli. Bueno, pues no ha sido ni uno ni otro, ¿no? O sea, no, Pichón no es. Salió bravo, no quiere terminar en la lona. Suelta golpes y aunque en el segundo capítulo parecía que se nos caía, ahí está aguantando Rufino. Es muy resistente. Sí, sí, sí. Todas las peleas han sido de resistencia extrema. Totalmente. Han sido golpes fuertes de poder y no han derribado, no han terminado por knockout. No, aquí lo que está buscando precisamente Salgado es llenarle el ojo a la concurrencia, salir con la mano adelante y bueno, terminar con el oponente en la lona. Aunque este no termina de volverse un dolor de cabeza. Qué cantidad de golpes. Buena izquierda. Otra más. Y bueno, de qué está hecho ese joven de Puerto Morelos que incipientemente insinúa los golpes pero ya no le dan. Ya los brazos no le dan. Se nos va a caer. Ya está noqueado, créamelo. Ya está noqueado. Se nos va a caer. Interviene el referee o no. Aguanta ahí la mirada. Se terminó el tercer round y el muchacho está totalmente fuera de sí. Qué manera de comerse golpes. Pensé que lo veíamos en la lona y bueno, el señor Roque simplemente... Intubeó. Intubeante como que lo cacho, detengo la pelea, qué puede suceder. Viene lo mejor. Tuvo la oportunidad realmente de pararla en su momento oportuno. El referee la pelea pero lo que digo, titubeó y ya no decidió nada. Y ya se escucha en la esquina justamente de Ricardo del Pichis Salgado. Cómo le indican que este chavo no trae nada y estuvo a punto ya de mandarlo a la lona durante el segundo capítulo. En este tercer episodio también. Después de este golpe de izquierda, justamente Alfredo, este curvo de izquierda. Y don Octavio, el procedimiento de don Tomás Roque, su opinión. Muy deficiente, la verdad, desde cualquier punto de vista que se le haya visto a este referee. Porque no marca fouls, no interviene a la hora de los clinches y no toma decisiones sobre todo en la vida de los boxeadores. Los números, don Octavio Meirán del tercer episodio. Nuevamente 10 puntos para Ricardo Salgado, 9 puntos para Moisés Rufino. A Moisés Rufino que no tiene guardia, no se sabe defender, ni siquiera levanta los guantes para poder sacar los golpes de su oponente. Podrá resistir Moisés Rufino a los embates de Ricardo Pichi Salgado. Vamos a ver si termina la pelea, el que viste de amarillo con negro, el Rufus. Ahí, de nueva cuenta, recibiendo la mano izquierda, el golpe contundente y con esa extremidad por parte de Salgado, que no cesa en el ataque. Ahora, volando con este golpe curvo, con el upper que solamente cortó el aire y viene con la mano izquierda. Y es que lo recibe, está solamente cazando el Pichi, buscando solamente ese momento y ahora soltando de nueva cuenta a la izquierda en forma de jab. Otro más y caminando lateralmente. Ahí tratando de distraer al enemigo, al Rufus, que se anima a entrar con la mano izquierda, pero descuida la guardia. Ahí viene con esta combinación, uno y dos. Izquierda, derecha. Y otra vez está en peligro el Rufus. Cuidado, otra izquierda. Vamos a ver qué sucede si Don Tomás Roque entra y está a punto de caer a la lona. Abracen en los últimos, en los últimos respiros por parte del Rufus. Sobreviviendo el ataque, está mal, está mal. Un poquito con la mirada perdida por parte del Rufus. Y se va con la cuchara grande el Pichi. Y otro más con el upper en la derecha. Uno de izquierda, en la recta final del combate y de este episodio de Octavio Mirán. ¿Qué pasa con el Rufus? ¿La para o la deja seguir? Pues ha estado tambaleante, ha recibido muchos golpes. Los dos últimos uppercuts debía haberlo depositado en la lona, pero le ha aguantado todo, todo al Pichi Salgado. La agonía del capítulo con estos uppers de derecha por parte del Rufus, pero viene con el 1-2, con la metralla. Salgado, ahora en este terreno corto, está agonizando el Rufus, tratando de soltar sus mejores golpes para sobrevivir. Pero de nuevo, cuenta recula después de este ataque por parte de Salgado, que lo tiene cerca de las cuerdas, cerca de la esquina roja. De esa esquina del rival, y ahora lo saca y lo trae para un lado y para otro, como trapo viejo. ¡Al Rufus con esta izquierda de nueva cuenta! En los últimos segundos, 35 segundos. Y Salgado está solamente a la espera de saber si se lleva la victoria por la vía del knockout, o se irán las tarjetas, y ahí por la decisión unánime, después de lo que nos ha demostrado durante este cuarto capítulo. Últimos segundos de este último round. ¡Viene Salgado! A la derecha, otra izquierda, y sigue resistiendo, y viene con la izquierda. Como resiste el Rufus, suenan las tablillas, y vendrá aire puro para el de amarillo con negro. ¡Viene Salgado! Respiro absoluto, después de los ataques que aguantó por parte del Pichi Salgado. ¡Qué bárbaro! El gesto de decepción de parte de Rufino es manifiesto. Se sienta y luego dice que no. Bueno, se comió una cantidad de golpes que a lo mejor... Impresionante. ...desde un humilde punto de vista fueron innecesarios. Efectivamente, yo es lo que iba a comentar. ¡Venga, venga! Pero es cierto, yo creo que todo lo que fue el cuarto round, a partir de los 30 primeros segundos, fueron castigo innecesario. Sí, sí, sí. Venga la tarjeta, señor Meirán, del último round. Terminamos el cuarto round, 10 puntos nuevamente para el Pichi Salgado, sobre el Pichulo Refino, 9 puntos. Nuestra tarjeta queda 40.36, todos los rounds para Ricardo Salgado. Bueno, podríamos ver el resumen del primero, del segundo, como sucede ahora. Vamos a ver parte también del tercero. La cantidad de golpes que se come este muchacho de Puerto Morelos es impresionante. Ahí buscando la zona blanda, quedaba mal parado. La llamada de atención es muy insípida. Porque no es tanto el jalón, sino cómo va. Ahí Rufino, que siempre bajaba la cabeza. Y bueno, de milagro, yo en el tercer round decía, se nos va a caer, se nos va a caer. Ahí, ahí. Las piernas se le hicieron auténticamente como de calaca. Saludos al productor Martínez, que hoy no vino, pero bueno. Se le movió todo, se le movió todo. La campana suena y ya en la esquina lo veíamos totalmente fuera. Y agachaba, se agachaba después de que recibía los golpes contundentes para tratar de resistir y sobrevivir durante esos episodios. Y a la espera solamente de confirmar la victoria. A usted el resultado oficial de este encuentro, los jueces Héctor Basurto, Marco Polo Nájer, Ayuso Calderón coinciden en puntuación 4036 para decretar una decisión unánime para el mensaje de este encuentro. Por decisión unánime de Cozumel, Quintana Roo, Ricardo Pichi Salgado. Pues totalmente de acuerdo con la tarjeta del Mr. Mr. Victoria para el muchacho de la Isla de las Golondrinas. Vamos a pausar.